Doctor Luis Enrique Gómez Quisiera ser como la brisa del río Que visita el pueblo mío antes de llegar la aurora Quisiera ser el alma del pueblo mío Para gritar ante el mundo que mi tierra es una sola Yo quiero ser el grito del campesino Salta a buscar su destino al llegar la madrugada Yo quiero ser la luz de su camino La estrella que le alumbre a mi tierra abandonada Mi pueblo sembrado de mí Refresa todas las mañanas Por eso les quiero decir Y miren mi pueblo tan grana Y es pura para bendecir Rezando la historia sagrada Por eso vuelvo a repetir Que como mi pueblo no hay nada Para mi negra querida Luisa San Juanero Villa Como el trupil de esa antigua sabana Que saluda de mañana cuando pasa el campesino Porque en mi pueblo las aves se engalaran Y los tupiales de mañana cantándole los caminos Quisiera ser como aquel luchador Como la luz del sol Nacer de un nuevo día Y por mi tierra yo cantar con amor Con alegría y valor Como Alfonso Mejía Mi pueblo sembrado de mí Refresa todas las mañanas Por eso les quiero decir Vivir en mi pueblo tan grana Y es pura para desmestir Rezando la historia sagrada Por eso vuelvo a repetir Que como mi pueblo no hay nada Música 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 El río Magdalena me estuvo contando a mí Que los pueblos donde pasa El campo es el más bonito Si en noviembre se viene por allí Quiere borrar la muralla Del caño al San Agüerito Yo sé que un día Me tengo que morir Y a mi tierra dejaré Un camino ya trazado En esa tierra Me voy a confundir Y mis hijos cantarán Todo lo que no he cantado Música Mi pueblo sembrado de mí Refresa todas las mañanas Por eso les quiero decir Vivir en mi pueblo tan grana Y es pura para desmestir Rezando la historia sagrada Por eso vuelvo a repetir Que como mi pueblo no hay nada Música 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 Música